Hablando de líderes, vamos a ver a Deportivo Maldonado, otro que ganó los dos partidos que jugó hasta el momento. En la tarde de ayer en Pan de Azúcar, terminó derrotando Central Español. Por un tanto contra cero, Diego Dunajeje el árbitro. El centro del picante Pereira. Y llega Ramos, casi el primero. Repitió el once el equipo de Paladino. El envío pasado de Ceballos. Y llega Blanco. Era intenso el comienzo. Ceballos, Jonathan Techera. Cambios en central, no jugó Mosso. Suspendido, no jugó Jefferson. Lesionado. Castellanos por derecha, centro y el gol del picante César Pereira para Deportivo Maldonado. Ya había convertido el argentino en el debut en el nazazo y en la goleada ante Bellavista. Repite gol, un refuerzo bárbaro del depo para la temporada. Ceballos de pelota quieta. Casi el empate. El arquero Lerda tuvo que ir abajo. Y aquí la falta de Gota sobre Pereira. Segunda amarilla y roja. No, duda el árbitro. En el círculo central la infracción. Una nueva amarilla ahí afuera. Firme abajo a golpear al rival. El árbitro nudo. Estaba conversado el partido. Sí. Aquí se lo pierde Blanco. Cerca central de la igualdad. Era buena esa por el segundo palo. Solo. El final del partido y la victoria de Deportivo Maldonado en Pan de Azúcar. Sabemos que el torneo va a ser duro. Va a demostrar que no siempre se va a poder reflejar en el marcador determinadas diferencias que el otro día hubieron y pudimos ser contundentes. Tenemos que estar preparados para este tipo de cosas y lo que fue importante es mantener el cero, hacernos fuertes de local en una cancha donde han hecho un trabajo muy importante la gente de aquí, del municipio. Y que incluida la cancha para que hoy, a pesar de todo lo que ha llovido, esté en buenas condiciones.